Aquí estamos en Mezquitán en las fiestas y estamos aquí comiendo unas tostadas con Yeseña que ella hace, es el más rico receta de aquí del pueblo y lo sé porque probé las otras, ¿eh? Así que si andan aquí por aquí, vengan a este puesto, están riquísimas. ¿Y cuántos años has tenido el puesto aquí? Aquí como, no sé, a uno, es dos años. ¿Y eres de aquí? Sí. ¿Naciste aquí? ¿Qué bien? ¿Y casada aquí? ¿Dónde? ¿Tu esposo también es de aquí? No. ¿Y él le dio dónde es? Guadalajara. ¿Y cómo se conocieron? Ay Dios, pues aquí en el Mezquitán. Ah, qué bien. ¿Y las fiestas? No, lo que pasa es que ellos son carpinteros. Ah. Y vinieron a trabajar aquí. Y aquí fue donde lo conociste. ¿Y la casa de tu mamá? ¿Dónde? No, aquí vinieron a Mezquitán con familia Cerde y con trabajar, creo. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.